Para hacer una cocina, pues ya tengo una máquina, una máquina, una caja, batería, daño, tijera, otra batería, un preamplificador que sirva. Y al lujín, nunca vamos a ir a la casa. Y vuelto 9. ¿Lo probarás con el damocino? Uh-huh. ¿Por qué? Sí. 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 con una tijera hacerle un abujero lo maitamos primero con una tijera y la bocina se sujeta bien en la clorificada del pecañón funciona bien lo que significa con una tijera con una tijera con una tijera con una tijera 5 6 6 7 9 9 10 11 Coloca algo así Para que volumen y para que seprencia Para que volumen y para que seprencia 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 Para que seprencia